Los termómetros superaron ayer los 40 grados en muchos puntos de Castilla y León. La temperatura máxima en nuestra comunidad llegó casi a los 43. Se quedaron en 42,7 grados en Candeleda, en Ávila, y muy cerca de ese registro en otro municipio vallisoletano. Ruth García. Buenas tardes, María. Pues aquí en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero ayer se superaron los 42 grados a las 5 y media de la tarde. Un calor sofocante que no nos va a dar respiro tampoco. Hoy les damos un dato a las 9 y media de la mañana en cebreros en Ávila ya se registraban 32 grados. Seis provincias de Castilla y León están en alerta naranja por temperaturas superiores a los 40 grados. Así que de nuevo volveremos a sentir esa masa de aire tropical procedente del norte de África. Mañana descienden los valores máximos, aunque lo harán ligeramente.